hola amigos que tal como están como están aquí estamos de nuevo con ustedes con otro gran vídeo más amigos bueno hoy es de la primera semana de la cuarentena amigos y bueno estamos un poco aburrido hemos hecho algunas cosas y otros no pero esta noche amigos vamos a hacer un vídeo para ustedes amigos hoy vamos a hablar vamos a hacer como una reseña como un unboxing y a la misma vez vamos a probar un producto que compré por amazon que la verdad si ya me hacía falta y la verdad es algo que cuenta dinero amigos ordenar o para meterle coin para meterle fichas y todo eso y la máquina se encarga de dividir las moneditas los de 25 centavos 10 centavos los de 5 centavos y los 10 centavos amigos entonces hoy vamos a hablar de esto amigos miren se llama coin store este no está patrocinado por nadie no está patrocinado por la marca ni nada de eso amigos simplemente yo por el buen gusto vi que mucha gente estaba comentando de que estaba bonito y todo eso hay uno que está que viene manualmente que es sin batería y hay otros que si son con baterías y se encarga de hacer el trabajo solo pero yo recurrí al más económico amigos entonces vamos a ver cómo viene esto adentro amigos y vamos a ver si si de verdad sirve si de verdad la gente es cierto lo que dicen de que es bueno y todo eso y vamos a sacarlo y también tengo un montón de fichas amigos para poner a trabajar esta maquinita para poder meterle un montón de fichas adentro miren así como está por acá así se pone todo y luego se encarga de dividir por acá y también tengo mis cartoncitos para que todo sea completito este vídeo y bueno nada más amigos y comencemos amigos y me costó alrededor de no sé de 25 a 35 a 30 dólares por ahí me acuerdo yo y miren ahí viene con las cosas estas un boom no sé si acá se le mete las cositas las los cartoncitos no sé pero vamos a poner vamos a poner la nueva agarradera bueno amigos y cuando les dije que este vídeo va a ser completito amigos no los estoy mintiendo amigos miren aquí traigo estos miren para las monedos aquí tengo otra bolsa amigos entonces lo que vamos a hacer no sé si esto se pueda pero primero vamos a leer las instrucciones amigos antes de poder esta maquinita y miren amigos aquí está todo el manual es fácil amigos simplemente sacar y luego ahí vienen las indicaciones como se llaman cada pieza y todo eso y acá abres metes los cartoncitos los tubos de cartón y luego ahí empiezan a caer las monedas cuando pones moneda acá bueno y nada más amigos es fácil y bueno vamos a comenzar amigos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ojalá que no se trae, amigos! ¡Miren! ¡Oh, sí! ¡Funciona! Bueno, amigos. Estoy tratando. Estoy ya manejando. Estoy ya empezando apenas, no sé, unos 10 segundos por ahí. Pero me impresiona, amigos, porque al darle vuelta a esta cosita, sí salen bien las cosas, amigos. La verdad, las fichas, todo eso, las monedas caen perfectamente. Y no se traba ni nada de eso. Me estaba dando buenas impresiones, amigos. Pero vamos a seguir y a ver qué pasa. Vamos a echarle más ganas. Esto a veces viene así o a veces está doblado adentro. Entonces, con una manita, pum, así, todo perfecto, amigos. Todo trabaja perfectamente. Yo le pondría, no sé, uno de 10, un 8, amigos. Porque la verdad, sí, es sencillo. El material es sencillo, amigos. Y el problema es que se traba un poquito. Pero los demás, amigos, es muy bueno. Simplemente es de empujarlo un poquito para adentro de las monedas y nada más. Pero la verdad es efectivo, amigos. Si una persona empieza a hacer eso manualmente con las manos y todo eso. Podría ser de que se tarda, no sé, un día entero, amigos. Pero con esta maquinita, amigos, una media hora, amigos. O una hora si tienes un tonel de monedas, amigos. Quizá te tardas un día. Pero, no sé, una alcancía como esto, amigos. Como el mío, te tardarás, no sé, unos 40 minutos. O una media hora, amigos, en acomodar todo en los cubitos, amigos. Bueno, y acá dejamos unas escenas cinematográficas, amigos. Y al rato nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, amigos. Pues aquí ya estamos. Ya terminamos con esta cosa. La verdad, ya clasificamos nuestra monedita y todo. Hay una cosa que les quiero recordar, amigos. O más bien les voy a contar. Que yo, durante el tiempo que yo he recontado las monedas y todo, yo había puesto también monedas de a un dólar en mi alcancía. Entonces, no me había acordado y no me fijé exactamente también. Y luego yo eché todas las monedas en esta cosita de acá. Y bueno, cuando estaba dando vuelta y así, se trabaron todas las monedas de a un dólar, amigos. Entonces, fue que me tardé mucho en arreglarlo y todo eso. Y fue un poquito difícil, amigos. Pero ya terminamos, amigos. Y este es el resultado, amigos. Miren. Todo esto, amigo. Es mis monedas. Y me faltaron algunas otras cosas. Porque se me habían acabado los tubos, amigos. Se me habían acabado estos. Los de... Los de a un centavo, amigos. Entonces, por esa razón, lo dejé así, amigos. Pero la verdad, sí están... Sí están... Sí está muy buena la máquina, amigos. Bueno, yo los recomiendo. No los estoy diciendo que... Ah, que... Que es perfectísimo. No, amigos. Pero, la verdad, sí sirve de algo para... Para ayudarte y hacer un poco más rápido. Para clasificar las moneditas y todo eso, amigos. Miren, la verdad. Ya está todo. Y tengo unos cuantos dolaritos ya acá por esta cajita. Y nada más por hoy, amigos. Ya lo dejo guardado de un solo, amigos. En la cajita. Ahí está, amigos. Nuestro tesoro, amigos. Ahí estamos. Bueno, amigos. Este fue todo el video, amigos. Entonces, muchas gracias por ver el video. Les agradezco bastante por el apoyo. Vayan a suscribirse. Comenten, amigos. Comenten algo que ustedes quieren que yo haga, amigos. O si tienen alguna idea de algún video, amigos. Pásenmelo. Comenten ahí, amigos. No hay problema. Suscríbanse. Apanchen la campanita. Y eso es todo, amigos. Así que muchas gracias por ver el video, amigos. Y espero que les gustó el video, amigos. Porque lo hice con todas las ganas, amigos. Así que muchas gracias. Y nos vemos en otro video del Super Gavilán.